Vamos a poner el sabor, el sabor está mucho señores Para que la envites y la saquen esa bala de hoy Se llama la cumbia robótica Saca la bala de hoy Que suene Venga pa' mi sobrina Lloby Pa' la güera de Mario Algo Pa' la perro Que suene La cumbia robótica Para mi chamaco Lloby Los pariones de la cumbia Como dice Hoy ya nos vemos en el mes de marzo Con la bala de Guerrero Para mi chamaco Tony La cámara chambera Hay que saludos Sonino de Chamaón Gracias Todo su cuerpo técnico Esta noche Toda la banda Díaz Verifar Baila de la bonita Díaz Verifar Aja Que suene Esta noche Pa' el vecino Pa' el vecino Chulo saborecer Pa' el vecino Pa' el vecino Pa' el vecino Chulo saborecer Poderoso Apocalipsis Echa' La cumbia robótica La cumbia robótica ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!